Nos encontramos en Tocancipá, en el Parque Industrial Gran Sabana, en una feria de servicios empresariales para los industriales. Por lo general nos encuentran ustedes en los parques municipales, en eventos muy amplios para la comunidad. Esta vez quisimos venir al sitio donde está el sector empresarial y de mayor crecimiento del departamento de Cundinamarca y uno de los mayores crecimientos del país. Fuimos de los motores para poder crear esta feria que nació hace cuatro meses nació la idea. Nos pusimos a hablar del por qué no crear un ambiente en donde las empresas pudieran estar reunidas, donde uno pudiera saber quiénes son los vecinos, si uno puede participar en la cadena de proveedores de un proceso y ese es el resultado que tenemos hoy en día. Nosotros tenemos que reconocer que definitivamente la región de La Sabana es supremamente importante para la ciudad, para Bogotá como capital y para los municipios de la jurisdicción de la Cámara, pero también para el país. Lo que nosotros hacemos en estos escenarios es acercarnos a los empresarios, lo hacemos de diferentes formas y por eso desde el 2021 creamos este plan integral de Cundinamarca para llegar con mejores servicios, no solo con nuestros buses, con los cuales recorremos los 59 municipios, sino que además en esos buses vaya una oferta variada de diferentes áreas de la Cámara. Nosotros tenemos cinco buses adecuados como oficinas que están recorriendo esos 59 municipios de la jurisdicción de la Cámara permanentemente prestando todos los servicios y organizando las ferias que como hoy estamos haciendo aquí en el municipio de Tocantinamarca. Nosotros como Cámara estamos simplemente para servirles a ellos, para acompañarlos, para venir a formar parte de ese entorno regional, empresarial y apoyar en todo lo que a nosotros nos compete. Pero eso no es suficiente. También tiene que haber presencia física porque ahí hay actividades de networking, de conocimiento con otros empresarios, de relación, de intercambio de experiencias y por eso no será una grandísima sede, pero creo que es una sede que va a tener una capacidad adecuada para generar el espacio adecuado para los empresarios de la región. Todos debemos estar unidos, todos debemos estar unidos porque todos los problemas van a ser comunes, ténganlo por seguro, que es a otro nivel es diferente. El problema que tiene la gran empresa puede que lo tenga la pequeña empresa también. Lo que pasa es que la pequeña empresa lo tiene a un nivel más pequeño que la gran empresa, pero quizás la gran empresa ha hecho ya una carrera en la cual le puede decir a los de los pequeños, mire pilas, hagan esto, hagan esto que yo ya pase por ahí. Y eso es lo que se trata, compartir el conocimiento para poder seguir crecer y mitigar el riesgo de quiebras y todo eso. Además de eso, el Plan Integral de Cundinamarca busca que apoyemos proyectos estratégicos que desde los municipios redundan para el resto de la región. Nosotros hemos centrado nosotros todos nuestros trabajos en temas que no son buenos para los empresarios. Vamos y hablamos con el gobierno municipal. Nosotros nos hemos puesto en una tarea con los gobiernos en apoyar la gobernanza del territorio. Tenemos claro que el desarrollo solo es posible en la medida en que los privados y los públicos juntemos esfuerzos. Nosotros tenemos, por un lado, unas tareas en simplificación de trámites. Hacemos un mapeo de los trámites que requiere un empresario para trabajar en un municipio, para fortalecerlo. Identificamos cuáles son susceptibles de simplificarse, de eliminarse, de reducir tiempos. Eso lo hacemos de mano del Departamento Administrativo de la Función Pública y de mano de los alcaldes. También creamos ya en siete municipios de Cundinamarca una herramienta que se llama la Ventanilla Única Empresarial. Hoy usted crea una empresa para que funcione en Tocancipá y esa empresa usted la crea desde cualquier parte del mundo, desde su computador y automáticamente queda registrada en los impuestos municipales, en el RIT municipal que se llama, en el Registro Tributario Municipal. Eso le ahorra a usted tiempo, le ahorra días de trabajo y permite que tanto la Cámara de Comercio sirva para que sea un puente con el sector público, como para los municipios tener toda la información que necesitan del empresariado y lograr tomar decisiones de política pública, de ordenamiento territorial, de distribución del territorio. Es importante que estemos todos unidos y que todos vayamos hacia un mismo objetivo. Pensemos una cosa, que si aquí vinieron 50 mil personas a vivir, a trabajar, necesitan sustento. En el caso de que las industrias no den para eso, se forma un problema social para este municipio. El problema social desencadena problemas de seguridad, una serie de cosas que no queremos caer en eso. Compartir la experiencia de lo que hemos vivido es algo que no nos cuesta nada y sí podemos darle a la empresa la oportunidad de que conozcan quién hizo la carrera allá, cómo la hizo y qué se debe hacer.